familia comprando se cayó por allá el ají el ají el ají el ají sabroso hola cómo estás tú mi amor contando los reales ay dios mío dímelo sí que me llenas de más fuerza para seguir caminando gracias que dios te bendiga mucha esperanza en ti hoy y yo en ustedes también y yo en ustedes amén amén ah